Es todo un desafío hoy emprender en esta Argentina, ¿no? Y la verdad que es un desafío y un desafío se torna interesante en un momento porque entonces sí, cómo estaría el panorama, cómo seguir, pero bueno, nosotros como empresa nos propusimos siempre mirar para adelante, siempre pensando en avanzar, pensando en a pesar de las crisis, emprender cosas nuevas, estamos en este momento con cuatro emprendimientos en camino, los cuales la verdad que venimos muy bien porque también tenemos que pensar en las personas que en su momento confiaron en nosotros y en los que van a seguir confiando y bueno, ahora estamos en la semana que viene, como te comentaba antes de empezar que estamos por presentar el edificio Palacio Pellegrini que se está entregando ya en estos momentos, es una torre muy importante, está muy relacionado con lo nuestro, o sea, con un desafío nuestro de que hacer mucho hincapié en las terminaciones del edificio, que lo puede ir a ver, se va a dar cuenta que realmente es algo distinto, es lo que buscábamos en Santa Fe, era crear un producto que la gente pueda decir, bueno, la verdad que esto sí es distinto, independientemente del lugar, porque Venus se caracteriza por hacer edificios en lugares diferentes, en lugares estratégicos, que sabemos que hoy o mañana van a ser esos lugares, diríamos, si bien desarrollamos mucho la zona del boulevard con este edificio y dos o tres más que estamos en vigencia, también la zona de Alén le estamos dando mucha importancia, pero son lugares que estamos buscando ser muy estratégicos y darle una determinación distinta, por eso creo que es mucha gente la que nos acompañó, tenemos que agradecer a todos nuestros clientes e inversores y bueno, en virtud de eso es que tenemos ya en vista varios proyectos más para un futuro, es un momento quizá para pensar, quizá para un poco organizarse y proyectar para el futuro, pero estamos con muchas ganas, diríamos, todo el equipo de Venusi, diríamos.